No hay tanto tiempo que los dos Cansados después de estar Decidimos vivir separados Al principio lo más normal Se convirtió en obsesión Descubriendo en qué había cambiado Ahora tan lejos Me hace daño creerlo De hecho de menos de corazón Sé que ya es tarde Para empezar de nuevo No hubo remedio Fue un error Era una forma de opinar Aquello que fue feo Y quisimos no haber conocido Desde entonces nada es igual Tan un distante amos tú y yo Conociendo a nuevos amigos Ahora tan lejos Ahora tan lejos Para empezar de nuevo No hubo remedio Fue un error No hubo 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 un error Sé que ya es tarde para empezar de nuevo, no hubo remedio, fue un error. Es algo gratis, hablaba en serio, lo que te ha dicho hoy, lo he visto y es verdad. Está asesado, llagas y simas, le han marcado la piel, formando una señal, llevar el signo del dato. Sabe que hay otro mundo en su interior, es asesado. Tiene visiones que hablan de salvación y le prometen paz. Piensa en la gloria y la vida en verdad, en la reencarnación de un mundo posterior. No le vas, el signo del dato, sabe que hay otro mundo en su interior. Es algo gratis, hablaba en serio, lo que te ha dicho hoy, lo he visto y es verdad. No le vas, el signo del dato, sabe que hay otro mundo en su interior. Amanece en noviembre, un cielo gris, indica que el mal tiempo vuelve. El aire frío y gris, el aire frío y crudo, barre hacia el sur, las olas de polvo y papeles. Porque siempre el invierno, refuerza con el viento, la sensación de soledad. El paisaje, el paisaje, el desierto del exterior, parece extraño con luz de nueve. La vida está escondida alrededor, y sé que volverá más fuerte. Porque siempre el invierno, refuerza con el viento, la sensación de soledad. Porque siempre el invierno, refuerza con el viento, la sensación de soledad. Porque siempre el invierno, refuerza con el viento, la sensación de soledad.